Muy buenas a todos. Hoy se viene un vídeo bastante raro porque sabréis que el 99% del contenido que traigo al canal está centrado en Hechos of Empires 4, ya que es el juego en el que compito actualmente y en el que suelo hacer directos a diario. Pero a mí me gustan los RTS en general. Yo he jugado muchísimos RTS a lo largo de mi vida. He competido también en bastantes, no solo en Hechos of Empires 4, obviamente. Y mi idea también es traer al canal con el tiempo contenido de otros RTS, porque es un género que me encanta y yo la verdad es que no puedo estar solo jugando a un RTS. Tengo que jugar a muchos porque me encanta y en cuanto veo uno nuevo con mecánicas nuevas, la verdad que me llama muchísimo la atención. Y el otro día, por curiosidad simplemente, estaba mirando en eSports Learning, que es la página por excelencia que recoge todos los premios de torneo de eSports y tal. Y me dio por mirar un poco cuáles eran los RTS que más dinero de eSports habían dado a lo largo de la historia. La página solo te permite filtrar por estrategia y en estrategia mete un montón de juegos que no tienen nada que ver con los RTS. Entonces, más o menos, creo que he extraído la lista de los 15 que más premios han dado, pero es posible que me haya dejado alguno porque, insisto, no te deja filtrar directamente solo por RTS. Y bueno, estuve mirando los juegos y la verdad que me pareció súper interesante y se me ocurrió la idea porque me di cuenta de que la mayoría de los juegos que salían en la lista los había jugado casi todos. Exceptuando dos que no había jugado mucho y que he tenido que ver algún vídeo para informarme de cómo es el juego, de cómo es el circuito competitivo, de los torneos que han habido. Y dije, oye, ¿y por qué no hacer una tier list? Estamos en mi canal, me encantan los RTS, tengo muchísima experiencia en RTS, pues me apetece hacerlo. Y os voy a traer esa tier list ahora. Obviamente este es un vídeo completamente subjetivo y en estos temas yo sé que hay mucha visceralidad y hay mucha gente que a lo mejor se lo va a tomar a mal que ponga el RTS que a lo mejor a él le encanta por debajo de otro o por encima. Tened eso en cuenta, es completamente subjetivo y me encantaría que me dejases en los comentarios vuestra opinión sobre esto, cuál os parece que está demasiado bajo, cuál os parece que está demasiado alto. Pero que lo digáis obviamente de una forma respetuosa, entendiendo que obviamente yo tengo mis gustos y vosotros tenéis los vuestros. Vale, sin más, no me enrollo más, vamos a empezar. El funcionamiento es muy fácil, voy a organizarlos en una lista de doble eje. Simplemente por cómo de buen juego o por lo mucho o lo poco que a mí me gusta como juego en sí, simplemente a nivel casual, lo divertido que es, lo completo que es, etc. Y luego obviamente como de bueno o de mal eSports, que no tiene por qué estar directamente relacionado con el premio que hayan dado en torneos. Pero hombre, sí que a veces es un indicador, pero bueno. Básicamente como este canal también está muy centrado en eSports, pues me parecía interesante también poner mi percepción de cómo son estos RTS. Entonces, como eSports, ¿no? Bueno, la lista de los 15 la estaréis viendo aquí. Podemos echar un vistazo si queréis a lo que ha dado cada uno, que también es muy interesante. StarCraft 2 es el RTS que más dinero ha dado en torneos de eSports con muchísima diferencia, casi 40 millones. Luego tenemos StarCraft 1 con casi 10, WarCraft 3 casi 8 millones, Age of Empires 2, 3 millones, Age of Empires 4 casi 1 millón ya. Que para llevar solo dos años obviamente es muchísimo. Age of Empires 1 cerca del medio millón, Age of Mythology 120.000, Age of Empires 3, 115.000 aproximadamente. Warhammer 40k, Dawn of War 80.000. Rise of Nations, Rise of Legends casi 70.000 dólares. Command & Conquer 3, obviamente, o sea, Command & Conquer la conocéis todos. Me sorprende que el Command & Conquer 3 sea el que más haya dado porque el más conocido y creo que en el que más se compite a día de hoy es el Red Alert 2. Pero bueno, 53.000 el Command & Conquer 3. Grey Goo 36.000, Age of Empires Online casi 10.000. Company of Heroes 2, 8.500. Y Supreme Commander 6.200. Insisto, puede ser que me haya dejado algún juego. Es una pena que la página no deje filtrar exactamente por RTS, ¿no? Y en la categoría de estrategia pues te meten mucho a juegos de cartas o de los típicos autochess, ¿no? Como Teamfight Tactics, etc. Y es muy difícil filtrar exactamente por RTS. No puedo haberme dejado alguno, pero bueno, yo creo que el top 5, de hecho el top 6 seguramente es el que hay aquí 100%. Puedo haberme dejado alguno entre medio, pero bueno. Vale, pues sin más, vamos a empezar. Eso sí, antes de empezar me vais a dejar que ponga uno que no está en esta lista de los 15. Pero lo tengo que poner sí o sí, porque es el primer RTS al que yo jugué. Seguramente si no hubiese sido por este juego no hubiese desarrollado este gusto tan grande que tengo, ¿no? Por los RTS y a lo mejor hubiese acabado jugando más a otros géneros. Pero básicamente cuando era un niño el primer juego al que jugué en PC fue Warcraft 2. Y a mí me parece que es un juego que para ser del año 95, hoy en día sigue siendo divertidísimo de jugar. La campaña está genial, el multiplayer es muy divertido a nivel casual. Eso sí, obviamente, a nivel de is por este juego es lo más bajo que te puedas imaginar, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, hay torneos de Warcraft 2. De hecho, hay streamings incluso, ¿no? Me sorprende porque siendo un juego del 95 es raro que haya streamings y torneos, pero sí que los hay. De hecho, en el 99 salió la Battlet Edition, ¿no? Y ahora creo que se juegan un servidor privado, etcétera. La gente que pilota un poco. Warcraft 2 básicamente solo tiene dos razas y en el competitivo hay una que es claramente peor que la otra, que son los humanos. Por lo tanto, si tú te pones a ver un torneo de uno contra uno de Warcraft 2 es siempre exactamente igual, orco contra orco. Y además hay muy pocas opciones en el juego. No es que haya muy pocas opciones a nivel de unidades, pero básicamente el meta es 100%. Al principio de la partida empezar a sacar grunts, ir a pegarse con el otro y a los 5 minutos la partida está prácticamente acabada, ¿no? Pero bueno, aunque como veis por no valga nada, obviamente, porque es un juego muy antiguo. Lo tenía que poner sí o sí en la lista porque para mí, ya os digo, es el primer RT es al que jugué. Y me parece que es un juego que incluso a día de hoy sigue siendo súper divertido de jugar y de ver. Ver streamings también es muy divertido. Vale, ahora sigamos con la lista de los 15. Vamos a ir un poco rápido que no quiero enrollarme tampoco mucho. Supreme Commander. Este juego, la peculiaridad más grande que tiene es el zoom out que puedes hacer en medio de la partida. De hecho, si os veis algún torneo del juego, básicamente los casters están todo el rato haciendo zoom out de forma que se ve el mapa entero. O sea, lo que sería el minimapa en una partida. Pues en este juego prácticamente se ve en la pantalla principal y básicamente lo que ves es píxeles de colones moviéndose de un lado para otro. Es un juego en el que la acción está completamente desperdigada. Está todo por todos lados. Y a mí, sinceramente, no es un juego que me guste mucho. Es verdad que es un juego que, claro, es del año 2007, si no me equivoco. Es un juego que han actualizado poco y entonces se ve un juego, la verdad, bastante desfasado hoy en día. A mí, sinceramente, no me divierte mucho. Ya os digo, no me gusta mucho la temática y además el juego en sí me parece aburrido, sinceramente. No me parece... Tampoco me parece un mal juego, ni mucho menos. En su época tuve muchísimo éxito. Pero es verdad que hoy en día es un juego que está muy desfasado y, sobre todo, a nivel de eSports, seguir un torneo de esto. Es horrible si no entiendes el juego porque no te enteras absolutamente de nada, pero no ves tampoco nada porque están todo el rato haciendo zoom out. Y realmente de acción se ve más bien poco. Tampoco creo que haya tenido un circuito de eSports muy destacado, ¿no? He visto que sí que se han hecho ciertos torneos, sobre todo cuando salió, ¿no? Pues lo típico, el campeonato típico, pero no es un juego que haya tenido mucho impacto a nivel de eSports. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque ya os digo que es que es dificilísimo seguir este juego si no lo entiendes. Yo he jugado lo mínimo para entender un básico y, aun así, no me entero de nada en las partidas. Que luego puede ser que compitiendo tenga cierta profundidad, etcétera, vale, pero también tenemos que intentar un poco entender la parte del espectador, ¿no? Cuando estemos hablando de si es un buen eSports o un mal eSports, por mucho que el juego luego tenga profundidad y, a lo mejor, tenga mecánicas incluso muy interesantes a la hora de jugarlo, si el juego no es vistoso es muy difícil que sea un buen eSports, ¿no? A mí me parece, tanto como juego como como eSports, no me parece, no es un juego que me guste mucho, pero es verdad que lo veo bastante peor como eSports, porque como juego en general, como juego en su día, sí que tenía su interés. Vamos a dejarlo por aquí, ya os digo que como eSports no vale mucho. Como juego, entiendo que haya gente a la que le guste más, porque tiene una temática bastante única y puede ser que a algunos, obviamente, os van a gustar cosas distintas que a mí, y puede ser que lo pongáis bastante mejor como juego. A mí no me gusta especialmente. Company of Heroes 2. Vale, siendo completamente sincero, a mí la temática de los Company of Heroes no me gusta nada. A mí los juegos históricos, sobre todo de la historia, digamos, más reciente, más moderna, no me gustan nada. Los juegos que están más centrados en la época medieval, sí, porque obviamente las civilizaciones ahí son súper interesantes todas. Los juegos futuristas también me gustan mucho, juegos con temática espacial, etcétera. Y los juegos de universos de fantasía, como puede ser el caso de Warcraft, esos ya son mis favoritos. Por eso Warcraft 2 lo pongo tan tan alto. Pero la verdad que la temática de Company of Heroes para mí es la que menos me gusta con diferencia. Y ya solo por eso de entrada es un juego que me atrae poco, ¿no? Pero luego además Company of Heroes 2 tuvo muchos problemas. Primero de todo, a nivel de rigor histórico, la verdad es que ha sido criticado muy fuertemente. Y lo entiendo, pero es que aún así, aunque fuese realista la campaña, me parece muy aburrida realmente. El gameplay en sí, ¿no? O cómo funcionan las misiones, etcétera, me parece muy aburrida. Y luego el juego en sí, la verdad es que tampoco es un tipo de RTS que me guste mucho, ¿no? La macro es prácticamente inexistente y la acción realmente es muy lenta para mi gusto. O sea, realmente es un juego que no es un juego. La saga en general a mí es una saga que sinceramente no me atrae mucho. Como eSport igual sí que es más vistoso que Supreme Commander. Por el estilo gráfico, por el estilo de cámara. Me he visto algún torneo y bueno, se puede ver. Pero tampoco creo que tenga mucha miga, ¿no? A nivel de eSport. Entonces a mí, lo siento, no me gusta nada esta saga. Sé que a mucha gente que le gusta Hechos en Paz le gusta Company of Heroes porque está hecho por Relic también, ¿no? Pero a mí sinceramente no me gusta. No me gusta y como eSport además no lo veo tampoco muy bueno. Hechos en Paz Online. Este juego es bastante curioso porque no pega absolutamente nada con la saga Hechos en Paz. Por lo menos a nivel estético o incluso el concepto en sí del juego. No tiene ese toque Hechos en Paz. Entonces es un juego que tú de entrada lo ves y dices, es que ni me lo instalaría. Porque básicamente es un Hechos en Paz con juegos de móvil del año 2012. Sin exagerar, ¿no? Es un juego que no pega nada con la saga. Es un juego además, yo me he jugado alguna partida. Y la verdad es que es un juego aburrido. Cuando empiezas a jugar, las primeras partidas son bastante aburridas. Sin embargo, y esto es muy sorprendente porque no pensaba antes de hacer la lista que hubiese ningún juego así. Pero luego me he estado viendo torneos de Hechos en Paz Online. Y la realidad es que es un juego que como eSport no es tan tan malo. Hay muchas cosas del Hechos en Paz 4, de hecho, que se ve que vienen de aquí. El ritmo de la partida me encanta. Me parece que muy muy rápido. Y también la acción me parece bastante interesante. Porque desde el principio ya grupos pequeños de unidades. Pero además con un ritmo muy alto también en las fights. Es un juego bastante vistoso, la verdad. Luego tiene esta especie de héroes, ¿no? Cada civilización. La verdad que me está viendo algún torneo y está entretenido incluso. Pero es verdad que es un juego que si entras para jugar a nivel casual vamos te vas a... Además hoy en día en Steam tiene 8 jugadores. O sea que tampoco vais a encontrar partida. Como juego posiblemente es de lo peor que hay en la saga de Hechos en Paz al menos. Pero sí, sorprendentemente los torneos que se han hecho y tal. Me he estado viendo partidas y está bastante entretenido hacer la prueba si queréis. Es un juego que ya os digo, visualmente os va a tirar muy para atrás. Porque no casa nada con lo que he hecho en Paz. Pero a nivel de Hechos en Paz está más o menos divertido. Vale, Grey Goo. Grey Goo es un juego que seguramente de los más modernos que hay aquí. Porque RTS grandes en los últimos años no han salido muchos. Y Grey Goo si no me equivoco salió... Me parece que salió poco antes que el Legacy of the Boy de Starcraft 2. O sea que año 2015 seguramente. Y recuerdo que este era un juego que cuando lo anunciaron tenía muy buena pinta. Y todo el mundo se hippeaba mucho. Pero luego cuando salió el juego la verdad que se desinfló muy muy rápido. El juego tiene... Para mi gusto tiene un concepto muy muy interesante. Que es sobre todo la raza de los Goo. Que es básicamente la raza que yo más jugué cuando lo probé. Porque es una raza que tiene un concepto muy muy único. Lo que es la base directamente del principio es una unidad. Y todo se empieza a generar alrededor de ella. Es una raza que... Normalmente en los RTS tú empiezas en un sitio exacto del mapa y vas expandiendo. Pero esta raza enseguida se está moviendo. No tiene un sitio fijo donde está en el mapa. Y solo eso hace que sea ya de entrada muy interesante. Es verdad. Y esto es un problema muy grande que tiene. Que es que las otras dos razas son prácticamente iguales. Yo no entiendo cómo pueden hacer una raza tan asimétrica. Como es el caso de los Goo. Y luego las otras dos razas que son los humanos y los beta. Son prácticamente iguales. Pero tan tan iguales que cuando empecé a jugar al juego. Antes de jugar me vi un par de gameplays de las razas. Me daba la sensación de estar viendo la misma raza prácticamente. Sí que es verdad que luego cuando juegas pues obviamente tiene alguna diferencia. Y tal. No tendría sentido no copiar la misma raza dos veces. Pero la sensación es que el gameplay es excesivamente parecido en esas dos. Y luego completamente asimétrico con los Goo. Entonces al final quedó algo un poco raro. Porque también la campaña el problema que tiene es que es más una serie de tutoriales que no una campaña en sí. Lo cual es curioso porque el juego tiene un muy buen doblaje. Se nota cuando entras dices. Se nota que han tomado cosas de otros RTS modernos y que tienen mucho potencial. Pero luego sin embargo las misiones son simplemente tutoriales. No tienen nada más interesante. Y eso hace que para mí pierda mucho interés. Porque un juego al que no voy a competir y al que no voy a try hardear. A mí sobre todo lo que me interesa vale si voy a a lo mejor voy a jugar alguna partida en multiplayer. Y por ejemplo pues con los Goo jugué alguna y está muy bien muy divertido. Pero a mí me interesa sobre todo que tenga una buena campaña. Y la campaña del Grey Goo la verdad es que es muy mala. Y es una pena porque creo que este juego tenía un potencial enorme. Y en otras manos y con algún pequeño cambio. Sobre todo en la raza de los humanos o en la de los betas. Podría haber sido muy buen juego. Incluso muy buen esport porque creo que tiene mucho potencial también como esport. Tiene un toque muy como Arancon que obviamente no es un toque que a lo mejor los seguidores de Age of Empires o Starcraft le guste. Pero yo creo que podría haber sido bastante buen juego y bastante buen esport. Porque al final es un juego que se quedó en nada. Se hizo solo un torneo de esport que por cierto tuvo mucha polémica. Porque el que lo ganó se ve que estuvo abusando de un exploit durante todo el torneo. Pero como no sabían muy bien cómo banearlo y no sabían ni siquiera si prohibirlo. Creo que le permitieron usarlo y al final fue el único torneo que hubo. Que fue el que organizó la propia compañía. La verdad que también fue muy poco vistoso. Luego se han ido haciendo torneos de comunidad. Y si os veis partidas vais a ver que se nota que el juego tenía mucho potencial. Pero lo dicho. Al final se quedó en nada. Ni es un juego que recomiende jugar porque la campaña es aburridísima. Ni tampoco tiene mucha gracia ver los torneos. Comar and Conker 3. A mí la saga Comar and Conker me gusta bastante la verdad. De hecho a raíz de Comar and Conker se han hecho muchísimos RTS. Que he jugado y que me han parecido muy divertidos. Y que obviamente se parecen muchísimo. Hace unos años salió Forge Battalion por ejemplo. Un juego que estuve jugando bastante. Estuve de los primeros del ladder. Me pareció muy muy interesante. De hecho ese juego tenía un concepto muy muy único. En el sentido de que las unidades te las crafteabas antes de empezar la partida. Y luego en la partida jugabas con las unidades que habías crafteado. Pero bueno eso es otra historia. Ese juego al final fue un completo fail. A nivel de players. No se hizo prácticamente torneos. Pero Comar and Conker obviamente es una saga muy top dentro de los RTS. A mí es un concepto que me gusta mucho. Pero es verdad que como RTS nunca han llegado a despegar. El motivo yo creo que es sobre todo que el juego a nivel de macro es excesivamente básico. Y las partidas son muy muy cortas. Yo me he estado viendo partidas del Comar and Conker 3. Y hay muchas partidas que acaban literalmente en 5 minutos o en 10. Es un juego que está 100% centrado en la acción. Un juego con un ritmo bastante rápido. Insisto que me sorprende que sea el Comar and Conker 3. Es el que más se haya competido. Supongo que es por la época en la que le tocó salir. Pero el Red Alert me parece por ejemplo que es más interesante desde un punto de vista de eSport. Como juego Comar and Conker 3 es muy bueno. Como eSport no es tan poco malo. Yo me he estado viendo partidas y me parece un juego interesante. Pero es verdad que tampoco es un esport de los mejores. Es un pelín mejor que he hecho en Person Line. Me he divirtido más la verdad viendo torneos de Comar and Conker 3. Pero tampoco es un juego que tenga por lo menos desde fuera. Desde alguien que no ha competido no parece que sea un juego que tenga mucha profundidad a nivel de eSport. Rise of Nations, Rise of Legends. Este juego me sorprende muchísimo que haya dado tanto premio. De hecho lo he estado mirando y ha sido un único torneo. Y creo que los podios los hicieron jugadores de Age of Empires. Lo cual me sorprende muchísimo porque es un juego que desde fuera no tiene tampoco muchísimo que ver con Age of Empires. Básicamente es un juego que tiene héroes estilo Warcraft 3. Lo que pasa que yo creo que lo malo que tiene el juego sobre todo para empezar la campaña no es muy buena. De hecho es bastante mala. Me jugué unas pocas misiones y me parece que es muy aburrida. Tanto la historia como también el gameplay del juego en sí a mí se me hace bastante pesado. Y luego sobre todo a nivel de eSport me parece horrible porque me parece que es un juego súper lento. De hecho de los más lentos que yo creo que hay aquí. Y da la sensación de que no tiene tampoco mucha profundidad. El único torneo que he encontrado porque este creo que sí que después del torneo que hicieron no se han vuelto a hacer. Se notaba incluso que los jugadores no sabían mucho lo que hacían. Y eso desde fuera. Desde alguien que tampoco ha jugado muchísimo al juego. Pero se notaba muchísimo que estaban prácticamente jugando un poco al Tuntún. Sin tener muy claro tampoco lo que querían hacer. Incluso haciendo unidades que eran malas contra el ejército del otro. Se nota que es un juego que como eSport nunca llegaba a despegar lo más mínimo. A pesar del premio que tiene. Y como juego a mí la verdad que tampoco me gusta mucho. De hecho creo que seguramente sea incluso peor y es porque es un premio commander. Básicamente no ha tenido eSports. Ha tenido un torneo y poco más. Y sinceramente si os veis el torneo el juego luce muy mal la verdad. Entonces bueno es sorprendente que haya dado tanto dinero. Aunque haya sido solo en un torneo. Pero la verdad es que a mí es un juego que no me gusta mucho. Y sé que a muchos seguramente nos va a gustar que lo ponga como tan mal juego. Porque parece ser que es un juego que ha tenido bastante éxito. También tenéis que entender que aquí los ejes son muy relativos. Obviamente pues si voy a poner un juego aquí el mejor no puedo ponerlos todos apilados en esta esquina. Al final todos son juegos que han tenido mucho éxito. Y que seguramente si se hubiese desarrollado un circuito competitivo de eSports. Podrían haber tenido mucho éxito también. Porque al final los RTS son en sí un género bastante competitivo. Bastante hardcore. Entonces tampoco os penséis que Company of Heroes 2 es un juego horrible. Y simplemente vais a entrar y os vais a aburrir desde el primer minuto. No. Simplemente pues que tengo que relativizar un poco todo. Y Rise of Legends en este caso pues le toca caer ahí. Me parece que de todos los RTS de la lista es de los que menos he disfrutado. Hablamos con el Warhammer 40.000 Dawn of War. Ahí me parece el mejor Warhammer. Vaya por delante que a mí Warhammer tampoco es una saga que me guste muchísimo. Pero este juego en concreto sí que es muy bueno. Sobre todo cuando salió. La verdad que tuvo muchísimo tirón. Como eSports me parece un poco lo mismo que he dicho de Rise of Nations, Rise of Legends. Me parece que el concepto inicial puede estar bien. Pero el ritmo de la partida y luego lo que es la partida en sí. Me está viendo torneos. Y me parece que no tiene ningún atractivo para el espectador. Pero sí que me parece un buen juego. Warhammer 40k de hecho es seguramente de las sagas más conocidas de RTS. Y a mí me parece que es bastante buen juego. Tampoco lo juega muchísimo. Juega un poco la campaña y está bastante bien hecha la verdad. El concepto me gusta mucho. La ambientación del juego me gusta bastante. Vale, Chafenpars 3. Chafenpars 3 es uno de los pocos juegos de la lista. De hecho el único que no había jugado antes de hacer la lista. Aunque he jugado un poquito ahora para tener una idea más clara. He preguntado sobre todo a gente que ha jugado mucho. Y todos me dicen lo mismo. Que es un juego que tenía muchísimo potencial. Pero que al final se quedó en nada. En cuanto a eSports aquí. Ni siquiera voy a entrar a valorar si tiene potencial o no. Porque realmente como no he competido no lo sé. Pero desde fuera, desde el lado del espectador. La verdad que es un juego bastante feo. Dentro de lo que son los Hechos of Empires. Es un juego en el que entiendes bastante poco lo que pasa. Y sobre todo me parece que el estilo gráfico por el que fueron. No es un juego feo, ni mucho menos. Pero el estilo artístico por el que fueron. Bueno, más que el estilo artístico. Lo que sería en sí el diseño de las unidades. De cómo funcionan las construcciones del mapa, etc. Hace que como eSports la verdad sea un poco difícil de entender. Es un juego muy poco elegible. Para alguien que no ha jugado mucho. Y eso como eSports perjudica muchísimo. Como juego pues lo he dicho. Yo lo he probado y a mí me parece que es un buen juego. Pero sin más. No me parece que sea de los mejores de la saga de Schoenbach. Y todos me dicen lo mismo. Que tenía mucho potencial. Pero que al final las TVs están muy desbalanceadas. Y que tiene conceptos un poco quizá muy extraños. Porque a mitad de la partida tienes que abrir menús. Con el mercado, etc. Es un concepto un pelín extraño. No está mal. Ya os digo. Como juego yo creo que he hecho fin parceres. Está bien. Pero hombre sí que es verdad que. Tampoco es de los mejores de Schoenbach. Para mi gusto. Insisto es el único juego. Yo creo de los 15. Seguramente es al que menos he jugado. De los 15. He jugado lo justo para entender un poco cómo va la campaña. Y cómo es el concepto del juego. Pero poco más. Vale, Mythology. Este juego sí que lo jugué muchísimo en su día. Como sabéis. Como sabréis muchos. Está. Está anunciado ya el. El remaster. Y veremos a ver qué tal está. Porque seguramente el juego vuelva a tener. Una segunda vida. Un segundo éxito. Porque he hecho Mythology. Es muy buen juego. Y esto es así. De hecho es uno de los mejores juegos de la saga de Schoenbach. A nivel casual. Es un juego divertidísimo. Tiene una. La campaña a mí me parece de lejos. La mejor de todos los Schoenbach. El multiplayer. Sinceramente. Que no llegue a jugar mucho. Pero también es divertido. Y como eSports. La verdad es que también me parece muy buen juego. Hasta ahora. El mejor que hemos visto de todos. Pero es verdad que no ha tenido un circuito competitivo muy extenso. Sobre todo. Por la época en la que le tocó salir. Creo que salió más o menos a la vez que Warcraft 3. Y seguramente Warcraft 3 lo eclipsó muchísimo a nivel de eSports. Pero seguramente es un juego que cuando salga el remaster va a tener seguramente bastante. No diría un auge muy grande a nivel de eSports. Pero yo creo que va a empezar a tener mucha competición otra vez. Porque es que es un juego que tú lo ves y se nota que es un buen eSports. El concepto de los héroes. Las habilidades de cada civilización y tal. Muy interesante. Luego tiene mecánicas. Hechos of Empires 4 tiene mecánicas que se nota que vienen de Hechos of Mythology. Y que lo hacen quizás un pelín más competitivo. Pero ya os digo. Intentad ver alguna partida de Hechos of Mythology porque es muy entretenido. Y el juego en sí a mí me parece de los mejores de la saga de Hechos of Empires. No lo voy a poner por delante de Warcraft 2. Porque ya os he dicho que Warcraft 2 a mí me encanta. En mi saga favorita. Y eso cualquiera que me conozca lo sabe. Pero me parece muy buen juego igualmente. Vale Hechos of Empires 1. Hechos of Empires 1 yo jugué muchísimo en su día. De hecho después de Warcraft 2 de niño yo creo que es el que más jugué. Creo que jugué incluso más que a Starcraft 1. Y me parece muy buen juego. La campaña me encanta. La ambientación me encanta. Las civilizaciones sobre todo. Romanos, etc. Los egipcios. Es un juego. La ambientación que tiene de los juegos históricos que hay. A mí es la que más me gusta. La campaña está muy muy bien. Las misiones son quizás un pelín más aburridas que las del Mythology. Pero bueno el concepto de la campaña en sí me parece. Me encanta. Y luego es un juego que para jugar a nivel casual. Muchos habréis jugado seguramente con la Definitive Edition. Ahora que ha salido la verdad que es muy entretenido. Eso sí como esport a mí no me parece un buen esport. Tampoco voy a decir que sea muy malo. Vamos a ponerlo por ejemplo un pelín por encima del Comar and Conquer 3. Pero yo creo que tiene un problema Hechos of Empires como esport. Y es las partidas duran poquísimo. Es decir es un juego obviamente que tiene 4 edades. Igual que prácticamente todos los otros Hechos of Empires. Pero las partidas es raro que lleguen al late game. No se ve prácticamente nada. Y de hecho la mayoría de partidas que me he visto son siempre igual. Arqueros en carro contra arqueros en carro. Y si dices bueno vale pero al menos hay mucho micro. Pero es que realmente no hay micro prácticamente. Yo solo veo a click. El ritmo de la partida me parece excesivamente rápido. No las fights. No las fights son más lentas que en otros juegos. Como por ejemplo Starcraft 2. O sea no tiene esa explosividad. Esa explosividad. Pero el ritmo en sí de las partidas me parece excesivamente rápido. No sé. Yo creo que es un juego que como esport no tiene mucho tirón. De hecho fuera de Vietnam. En Vietnam es el esport rey. Sorprendentemente. Pero fuera de Vietnam no tenía mucho tirón como esport. Tampoco creo que sea un mal esport. Es decir te puedes ver partidas y está entretenido. De hecho en el World of the Year el año pasado hicieron. Hicieron las finales del circuito de Hechos of Empires 1. Allí también en presencial y está bien. Es un juego que lo ves y está interesante. Pero obviamente es un juego que nunca fue pensado para ser un esport. Y por mucho que hayan hecho una Definitive Edition. Tampoco lo han arreglado para que sea un juego más competitivo. Un juego que está bien. Muy bien de hecho. A nivel campañas. A nivel casual está muy muy bien. Pero como esport no vale mucho la verdad. Bueno y vamos con los 5 RTS más grandes en esport. Los 5 que más dinero han dado. Vamos con Hechos of Empires 4 primero. El juego que sabéis al que le dedico la mayor parte. del tiempo ahora mismo. A mí Hechos of Empires 4 a nivel casual. Y aquí me vais a criticar muchísimo por lo que voy a decir. Pero a nivel casual a mí me parece el mejor juego de la saga. El mejor Hechos of Empires. Sé que muchos me vais a decir. ¿Cómo puedes decir que es mejor juego que Hechos of Empires 2? Hechos of Empires 2 por varios motivos. El primero. La campaña me parece que está. No voy a decir que la campaña sea mejor de por sí que la de Hechos of Empires 2. Porque Hechos of Empires 2 ha tenido un millón de DLCs. Es un juego del 99. Y tiene muchísimo más contenido. Pero cómo está montada la campaña de Hechos of Empires 4. A mí me parece muchísimo mejor. Con sus vídeos. Vídeos súper interesantes. Por cierto. Lo mejor que tiene la campaña de Hechos of Empires 2. Luego las misiones creo que son más entretenidas que las de Hechos of Empires 2. Aunque tiene un problema Hechos of Empires 4. Que es el que tienen todos los Hechos of Empires. Y es que las misiones en sí me parecen súper aburrías. Son siempre iguales. Ves a tal punto y mata a tal. No tienen mucha variedad. Y luego a nivel casual en el multiplayer. También me parece mejor juego que el Hechos of Empires 2. ¿Por qué? Porque las civilizaciones son muchísimo más asimétricas. Tú entras a Hechos of Empires 2. Y te juegas 10 partidas con una civilización. Y luego cambias a otra. Y te da la sensación de estar jugando prácticamente lo mismo. Lo bueno de Hechos of Empires 4 es que tú entras. Te juegas una civilización. 10-15 partidas. Cambias a otra. Y es un mundo completamente nuevo. Son billorders diferentes. Son un montón de unidades diferentes. Son tecnologías diferentes. Y eso yo creo que es el mayor atractivo que tiene Hechos of Empires 4. Y lo que hace que a nivel casual sea tan buen juego a día de hoy. Como eSport. Pues hombre me parece mejor que el Mythology por supuesto. Pero es verdad que Hechos of Empires 4. Todos los que seguís mi canal. Sobre todo los que veis mis directos lo sabéis. Bajo mi punto de vista tiene bastantes problemas de diseño base. Yo creo que es un juego que no fue concebido para ser un eSport. Y por lo tanto aunque ha tenido un circuito competitivo bastante extenso. Hemos tenido muchos torneos grandes. Hemos tenido un Wall-O-Log. Y por lo tanto es un eSport relativamente grande para lo que son los RTS. Entonces la realidad es que tiene algunas mecánicas que yo creo que hacen que desluzca mucho. Es un juego donde han eliminado prácticamente casi todo el micro. Es un juego donde la defensa estática quizá es demasiado fuerte y hace que las partidas se estanquen mucho y se vuelvan aburridas para el espectador. Es un juego donde los mapas de agua que a mí me gustan mucho pero no han llegado a cuajar nunca. Y en competitivo los intentan meter en los torneos y se ve que a la gente no les gusta, a la mayoría. Lo cual me sorprende porque a mí es lo que más me gusta del juego. Pero bueno todos tenemos gustos distintos. Entonces es un buen eSport. Sí, es de los mejores eSports que han habido en RTS es hombre, ni de lejos. Hasta ahora yo creo que es el mejor. A mí me gusta más que el Mythology y ya veremos cuando salga el remaster del Mythology que tal. Y sí que a nivel casual ya sí que lo tengo que poner por encima de Warcraft 2. Yo creo que he hecho en PS4 si buscas un RTS moderno en el que jugar simplemente para echar el rato. Hechos en PS4 es el mejor que hay. Vamos con Hechos en PS2. Pues bueno, ya he hablado un poco de él, ¿no? Hablando del 4. A nivel casual me parece más aburrido que el 4. Creo que la campaña está peor hecha. Entre comillas, ¿no? Es muy buena también a nivel de enriquecimiento histórico. Pues obviamente está muy muy bien. Lo que pasa que es un juego del 99 y eso se nota. Eso se nota en el diseño de las misiones. Eso se nota en el diseño general de la campaña. Y lo que he dicho a nivel casual también. Mi sensación es que es un pelín más aburrido que el 4. Ahora bien, como eSport yo creo que esto es innegable. Y de hecho Hechos en PS2 en los últimos años yo creo que es uno de los eSports que más está creciendo con diferencia. A nivel de eSport Hechos en PS2 la verdad que es súper espectacular. Tiene muchísima micro con los arqueros. Puedes esquivar disparos y el micro que haces cambiando de formación, haciendo el movimiento hacia el lado, ¿no? El sidestep y luego buscando disparar tú en el momento exacto, ¿no? Para cuando las unidades del rival se estén parando, ¿no? Para no fallar tus flechas, etc. La verdad que luce muchísimo y yo, aunque no es un juego al que haya competido profesionalmente, he jugado muchísimo a multiplayer. He llegado a tener más de 2000 de elo, ¿no? Llegué a estar top 190 y algo del ladder mundial. Y es un juego, la verdad, que cuando estás tryhardeando, si tu intención es simplemente mejorar, mejorar y aprender, es uno de los mejores RTS que se han hecho con mucha diferencia. Tiene muchísima profundidad a nivel mecánico. Muchísima profundidad a nivel de macro, de gestión de la economía. La verdad que es un juegazo a nivel de eSport. Por eso está creciendo tanto últimamente. Porque ahora que otros RTS, ¿no? Que antes a lo mejor eran más grandes, estaban un pelín de capa caída. Hechos en PS2 ha empezado a invertir en eSports y está triunfando mucho. Porque es un juego que a nivel visual, como eSports, la verdad, que llama muchísimo la atención. Vamos con Warcraft 3. Y aquí seguramente muchos me vais a criticar mucho también. Porque Warcraft 3 es un juego que tiene su fanbase. Y fuera de esa fanbase, de los que hemos sido fans muy hardcore del juego, es verdad que la gente no acaba de cuadrarle mucho, ¿no? A nivel estético y a nivel de gameplay. Pero obviamente esto es una lista subjetiva. Y para mí Warcraft 3, lo he dicho muchas veces, es el mejor RTS que se ha hecho en la historia. Me parece que a nivel casual no hay nada que lo iguale. Tiene bajo mi punto de vista la mejor campaña que se ha hecho en la historia de los RTS, ¿no? De hecho, recordemos que Warcraft 3 básicamente es como el inicio de World of Warcraft. Todos sabemos lo que ha llegado a dar de sí, ¿no? El lore y la historia de World of Warcraft. La mayoría de personajes importantes de World of Warcraft. Arthas, Illidan, Thrall, Malfurion, Tirande, Medivh, etcétera, etcétera. Todos esos fueron introducidos en Warcraft 3. La campaña de Warcraft 3 está montada, bajo mi punto de vista, de forma genial. Todas las misiones son muy divertidas. Tienen la duración que tienen que tener. No hay prácticamente pérdida de tiempo, ¿no? Los tutoriales están muy minimizados para que no estés 20 misiones haciendo tutoriales. El multiplayer del juego, para mi gusto, es el más divertido que hay a nivel casual por un motivo sencillo. Y es que el juego que dan los héroes en este juego hace que cada partida sea muy distinta del anterior. Tú puedes jugarte 20 partidas, de hecho, ven para el 2. Y te da la sensación muchas veces de que, bueno, es muy parecida a la partida que acabas de jugar. Eso con Warcraft 3 no pasa. Cada partida es un mundo por el juego que dan los héroes, por el RNG que hay en el juego también, con el tema de drops de ítems, etcétera. Y luego también, uno de los puntos fuertes de Warcraft 3, yo creo, son los Custom Maps, ¿no? Recordemos que muchos géneros que hay hoy en día de videojuegos, como es el caso de los MOBAs o como es el caso de los Tower Defenses, realmente, no es que naciesen con Warcraft 3, porque en Starca 1, por ejemplo, ya habían. Pero sí que es verdad que se convirtieron en lo que son a día de hoy gracias a Warcraft 3, ¿no? Dota, Legend Tower, Defense, etcétera, todos esos juegos salen de Warcraft 3. Para mí a nivel casual es el RTS más divertido que hay, no con bastante diferencia, obviamente todos son muy buenos, pero para mi gusto es el mejor RTS que se ha hecho nunca, como eSport, y aquí es la parte en la que decía que seguramente me vais a criticar muchos, a mí me parece mejor eSport que he hecho ver pardos, y me río porque sé que desde fuera, desde alguien que no ha competido, desde alguien que no ha seguido mucho la escena competitiva de Warcraft 3, obviamente ha dado casi 8 millones, bastante más que he hecho bien pardos, pero desde fuera me da la sensación de que hay mucha gente que no entiende la profundidad que tiene este juego, y que se piensa que es un juego casual o que es un juego donde, nada, es que hay demasiado RNG, no es un juego competitivo, si decís este tipo de cosas, no habéis jugado a nivel medio alto a Warcraft 3 en vuestra vida. Warcraft 3 tiene una profundidad, sobre todo a nivel de micro, muchísimo más grande de la que tiene cualquier otro RTS de la lista. El motivo es que Warcraft 3, cuando tú pierdes una unidad, cuando tu rival te mata una unidad, le estás dando experiencia a sus héroes, eso te fuerza a tener que micrar individualmente absolutamente todas tus unidades en el juego. Es verdad que los ejércitos son más pequeños, normalmente en late game, ¿no? Pues que son 3 héroes y 20 unidades, ¿no? Normalmente, humano, por ejemplo, tiene más unidades, es una raza que suele tener más unidades que el resto. Pero bueno, para que me entendáis, en este juego tienes que micrar tus unidades individualmente. No es esto de, bueno, vale, pues que este tipo de unidad, ¿no? Los arqueros hagan lo que tienen que hacer, atacar a los piqueros y luego lo otro, ¿no? Y das 4 comandos en la batalla y ya está, y te quedan mirando. O micreas un poco en grupo. No, no, en este juego las fights son lo más intensas que te puedas imaginar a nivel de desgaste mecánico, ¿no? A nivel de APM. Tienes que micrar todas las unidades individualmente mientras utilizas 3 héroes. Imaginaos lo que es eso, ¿eh? En los MOBA solo tienes un héroe. En Warcraft 3 tienes un ejército y 3 héroes, cada uno con sus 4 habilidades. Suponiendo que llegue a nivel 6, que no es lo normal. Las últimas 3 en este juego están en el nivel 6. Y, básicamente, imaginaos un poco lo que supone micrar eso, ¿no? 3 héroes más un ejército que tienes que micrar individualmente cada unidad para que no te la mate el rival y no darle esa experiencia al héroe. Porque, obviamente, si sube de nivel el héroe a mitad de fight puede ser una catástrofe, ¿no? Entonces, a nivel de esports, solo por el micro, obviamente, a mí lo sabe mucho, mi punto fuerte en los RTS y lo que más me gusta es el micro. Y, por lo tanto, como Warcraft 3 creo que es el zoom del micro, lo tengo que poner un pelín por encima de Chopin Pass 2. Vale, vamos con Starcraft 1. Yo creo que la mayoría lo sabréis ya, Starcraft 1 es el padre de los esports. Los esports son lo que son hoy en día gracias a Starcraft 1. El motivo es que en Corea del Sur el juego triunfó muchísimo y se convirtió prácticamente en deporte nacional. Y lo que hoy en día conocemos, ¿no? Esta industria donde hay torneos, ¿no? Eventos tan guapos con esta producción y tal. Ya se hacía en Corea del Sur en 2001, ¿no? Y es un poco el padre de los esports, ¿no? Eso yo creo que es bastante sabido por todos. A nivel casual, me encanta. Es uno de los RTS que más he disfrutado. Me gusta menos que Warcraft 3. Creo que la campaña es buenísima, pero es un pelín peor que la de Warcraft 3. Creo que a nivel casual el multiplayer es un pelín más aburrido que el de Warcraft 3. Los custom maps son muy buenos también, pero son un pelín peor que los de Warcraft 3. Entonces, también es verdad que es un juego más antiguo, ¿no? Es un juego del 98. Entonces, a mí, a nivel casual, la verdad que es un juego que me gusta muchísimo. Me parece muy divertido, pero me parece un pelín peor que Warcraft 3. Que, como ya he dicho, para mí es el RTS más divertido que existe, ¿no? Como eSport, obviamente, es el padre de los eSport y tiene una complejidad brutal a nivel de micro, a nivel de macro. Hoy en día, pese a ser un juego del 98, es verdad que tiene un remaster. Si no habéis visto nunca StarCraft 1 en vuestra vida, os animo a que hagáis la prueba y os veáis una partida profesional de StarCraft 1. Porque es alucinante. Lo bueno que tiene también es que tiene una elegibilidad muy sencilla. Aunque no conozcáis el juego, vais a entrar y fácilmente vais a identificar, ok, esto hace esto, esto hace lo otro. Y es, la verdad, que muy divertido. Y tiene muchísima complejidad, ¿no? A nivel competitivo, probablemente, no diría ya de los RTS, es de los, para mi gusto, de los 2-3 juegos más complejos que existen a nivel competitivo. Y solo por el impacto que ha tenido a nivel de eSport ya se merece estar tan alto, ¿no? Pero es que además luego el juego lo merece porque si este juego consiguió ser el primer eSport grande, entre comillas, ya había competición de otros torneos, es porque realmente tenía un potencial estratégico brutal, ¿no? Y por lo tanto se merece estar, yo creo, tan alto como eSport. Y como juego también, ¿eh? Como juego a nivel casual, ya os digo, la campaña genial, el multiplayer divertidísimo y... Y los custom maps, aunque peores que en el Warcraft 3, son muy buenos también. Y luego StarCraft 2. StarCraft 2, los custom maps, por ejemplo, me parecen mejores que los de StarCraft 1. Que, por cierto, lo estoy mencionando mucho, pero es que es muy importante que un RTS tenga buenos custom maps. El hecho de que en Warcraft 2, por ejemplo, también tiene alguno muy divertido. Pero hay muchísima gente que simplemente entra a estos juegos, al StarCraft 2 o Warcraft 3, para jugar el arcade, para jugar los custom maps. Y en StarCraft 2 son muy buenos, mejores que StarCraft 1. Peores que en Warcraft 3, yo creo, porque en Warcraft 3 están los más míticos. Pero yo creo que lo que hace que sea, para mi gusto, un pelín peor juego que el StarCraft 1 es la campaña. A nivel de diseño de misiones, me parece muchísimo mejor. De hecho, a nivel de diseño general de la campaña, me parece que el concepto de la campaña de StarCraft 2 es mucho mejor que la de StarCraft 1. Pero sí que es verdad que la historia a mí me parece bastante peor y eso al final llama mucho, ¿no? La historia y la banda sonora. La banda sonora del StarCraft 1 es muy mítica. Pero la historia del StarCraft 2, sobre todo, me parece... La de Wish of Liberty es muy buena también, pero me parece que luego empeora muchísimo. Pero además, mucho, mucho, mucho. Y yo creo que eso hace que desluzca mucho. Luego, es verdad que StarCraft 2 es un juego donde, a diferencia de StarCraft 1 y Warcraft 3, las partidas por equipos no han llegado a triunfar nunca. Y es un juego que da la sensación de que si tú entras hoy en día para jugar simplemente a nivel casual, es divertido, por supuesto. Mucho, además, por eso lo pongo como tan buen juego. Me parece que es muy buen juego. Pero es verdad que no llama muchísimo la atención. Te acabas aburriendo muy rápido. Sin embargo, si tú lo que quieres es tryhardear, yo creo que StarCraft 2 es el mejor juego que hay para eso. Me parece que es el mejor esport que se ha hecho. Y aquí muchos a lo mejor me van a... Me van a funar bastante porque entiendo que hay mucha gente que considera que StarCraft 1 es el mejor esport. Pero yo creo que StarCraft 2... Me parece que tiene bastante más profundidad. No digamos bastante más, ¿vale? StarCraft 1 también tiene mucha profundidad como esport, pero yo creo que StarCraft 2 tiene más. Y sobre todo, StarCraft 2 ha llegado a hacer algo que no ha llegado a hacer ningún otro RTS de la lista. Que es llevar a los RTS al máximo nivel de esport, o sea, a la máxima exposición, no dentro de lo que es el circuito general de los esports en Occidente. Que eso es algo que ningún juego ha conseguido, ¿no? Porque ni StarCraft 1 y WarCraft 3 fueron muy grandes, obviamente, en su día. Pero siempre estuvieron eclipsados por otros juegos, ¿no? Que había en aquella época por shooters, sobre todo, etc. Y StarCraft 2 consiguió algo al salir, que en los primeros años seguramente fue el esports rey en Occidente. Con matices, ¿no? Pues obviamente también había shooters que eran muy famosos y enseguida la que empezó a triunfar empezó a despegar League of Legends también. Y por lo tanto no es que estuviese mucho tiempo en el top. Pero yo creo que StarCraft 2 ha conseguido algo que no ha conseguido ningún otro. Y es eso, ¿no? Haber tenido tanta presencia, digamos, en el circuito general de esports, ¿no? No solo en RTS. Y yo creo que eso es porque el juego tiene una profundidad que ningún otro de la lista tiene. Ni siquiera StarCraft 1. Para mí StarCraft 2 es el sumum de la complejidad. Yo creo que jugar a StarCraft 2 a nivel profesional es lo más complicado que hay. No solo en RTS sino en esports. Me parece que es un juego que tiene una explosividad brutal que te hace tener que estar concentrado cada segundo de la partida al 100%. Si no en cualquier segundo te puede explotar el ejército literalmente. Es un juego que tiene muchísimas variantes y que tienes que estar en siete sitios a la vez. Porque hay un drop por un lado, hay un rumba y por el otro. Es un juego muy 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 complejo. Pero el ritmo de la partida hace también que sea muy complejo de jugar. Y eso también hace que competir en él a nivel alto sea súper satisfactorio. Y yo de la época de esports de la que más orgulloso me siento, de la que he tenido, es de la época de StarCraft 2. Porque considero que es un juego en el que competir al máximo nivel es extremadamente difícil. Y más ahora, ahora más a nivel mecánico. Legacy of the Void es una locura. Tienes que ser rapidísimo, tienes que ser súper preciso. A nivel estratégico sigue siendo muy complejo. La macro, la gestión de la economía, todo es muy complejo. Pero es verdad que al principio también, a nivel estratégico, no estaba todo tan desarrollado como ahora. En el sentido de, sabes qué estrategias hay. Cuando estás viendo una partida en el minuto 3, viendo la salida, ya sabes lo que va a pasar en el minuto 15. Al principio cada jugador tenía su meta, tenía sus transiciones, tenía su ritmo. Y la verdad que era un juego increíble. Y a día de hoy lo sigue siendo. Yo personalmente a día de hoy creo que sigue siendo el mejor RTS que hay a nivel de esports. A nivel competitivo. Y bueno, esto sería un poco todo. Como os he dicho, no os enfadéis mucho si los juegos no han caído donde vosotros queríais. Dejadme en los comentarios, por favor. Me interesaría muchísimo saber vuestra opinión. Sobre todo de los juegos en los que yo no he competido. Yo he competido en StarCard 2, en WarCard 3, en Age 4. Pues me gustaría mucho que alguien que tenga más experiencia y haya seguido mucho los esports en los otros. A lo mejor me pueda educar un poco más en cómo de buenos o de malos son los esports. Y en por qué estos juegos tienen a lo mejor más profundidad de la que yo a simple vista puedo ver. Y bueno, eso es todo. Un vídeo un pelín distinto. Pero un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Porque a la mayoría de los juegos de aquí los he jugado. Me encantan los RTS. He jugado a seguramente muchos más de los que hay aquí. Habré jugado a más de 20 RTS a lo largo de mi vida. Y bueno, creo que tengo también bastantes conocimientos genéricos sobre el género. Como para poder hacer una tier lista al menos. Obviamente muy subjetiva. Pero con cierto fundamento. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.